...medio para Menzegui, le da colocado... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo de San Lorenzo! Primera llegada de la meta en el ángulo de Menzegui Tres minutos de este primer tiempo Gana San Lorenzo, victoria Le gana Tigre por 1-0 ¡Qué golazo que hizo Menzegui, la cobre en el ángulo! Es el primer avance de San Lorenzo en el partido Torres que se suelta, Menzegui que recibe Nadie espera el remate Menzegui Saca el disparo de derecha Tal vez pensó en alguna otra alternativa Y rápidamente tomó la muy buena decisión de patear al arco Lo tomó un poco adelantado a Islas Que además se ve sorprendido por la decisión del delantero Un muy buen gol de Menzegui Y lo sacando Agustín Orión Les comenta el partido, Fernando Passini La peina Vilos Y la peina Silvera, la busca Menzegui Suga y la pimpia Menzegui Y la pimpia de Menzegui Y la pimpia de Menzegui ¡Saga! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Varios rebotes le empuja a Jiménez y a Ivasi señores 29 minutos Se reclamaba posición adelantada 29 minutos Gana San Lorenzo, pero ahora gana 2 a 1 en victoria. Sigue Benzeguez, termina trabando muy bien Galmarini. ¡Uy, codazo penal! Codazo penal, y a ver la tarjeta, señoras y señores. Hay malas noticias para Tigre. Penal y expulsión, codazo de Galmarini sobre Benzeguez, que no puede ser controlado. Y está claro hoy, penal para San Lorenzo, roja para Galmarini, que estaba haciendo un buen partido, expulsado en 38 minutos de esta primera etapa. Bueno, vamos a dar la fuga. Gana la posición, hay un braseo. Yo creo que podría haber cobrado penal el árbitro. La expulsión me parece exagerado, no es un codazo intencional, con afán de agredir al rival. El mano a mano de Islas con Aureliano Torres. Era un partido que ha tenido de todo. Y tenemos apenas 40 minutos de este primer tiempo, en el Arco Islas. Irá Aureliano Torres. ¡Aureliano, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Aureliano Torres de penal, 41 minutos! ¡Está ganando San Lorenzo en el Estadio de Tigre! ¡Está ganando por 3 a 1! ¡Gol! El habitual pateador de penales es Adrián González, no está en la cancha. Y como en Bolivia, en un partido épico de la Copa Libertadores, Aureliano Torres hace cargo de la responsabilidad, y lo ejecuta con igual precisión. Lo trabaron allá, le da buena para Tigre. Se durmieron en el fondo, no fue deliciosa. Ahora va Mensegués y va a ganar Mensegués. ¡Gol! ¡Tremendo Mensegués! ¡Gol! ¡Gol! El de San Lorenzo, que comienza a liquidar el partido, 2 minutos, 12 minutos de tiempo. La gran figura de la jornada con Carlos Mensegués. Otra vez pasó la pelota y él definió. 4 para San Lorenzo, 1 para Tigre. Esto es lo que no puede Ayala. Había fallado Aguirre. Tapó Méndez el remate de Ayala. Sale en un despeje. Falla, esta vez Leyes, y otra vez muy rápido. Muy atento, concentrado, sin perder de vista que el error le puede dar una gran posibilidad Mensegués. Le gana la posición a Leyes y define, con simpleza, su tercer tanto en la noche. Habíamos dicho que Mensegués no había convertido en el fútbol argentino. ¡Gol! Méndez. Mensegués. Díaz. Otra vez para Méndez. La quiere meter para Silbera. Pasó la pelota y el flaco Vilo quiere gritar el quinto. ¡El flaco Vilo! ¡Gol! Y seleccionó, mirá vos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol del flaco Vilo, lesión! Tenemos a todos estos 16 minutos todos. Ahí está ganando San Lorenzo, goleando 5 a 1. Quedó lesionado el flaco Vilo. No pudo ni disfrutarlo, ni festejarlo. La lesión para el flaco. Lo cierto es que San Lorenzo le gana a Tigre por 5 a 1. Era una jugada que armaron muy bien Díaz y Méndez. Sebastián Méndez apareciendo allí. Busca Silbera. Silbera se lleva al marcador de la derecha de la defensa de Tigre. Morero. Y aparece Vilos. Solo, libre, tiene tiempo de controlar. Toma la decisión correcta del remate. Saca un disparo imposible para Islas. Inmediatamente cuando Apoya siente el dolor. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Ha goleado San Lorenzo. Le ha ganado por 5 a 1 a Tigre. Mal arbitraje de Porchi. Vence y es la gran figura de la jornada. Ganó San Lorenzo y se prende el campeonato. Ha goleado por 5 a 1.